En momentos de dolor Es el médico más fiel Por eso confío en él Nunca me ha negado amor Tampoco mira el color Con el camino sin miedo Y sin problemas me enredo O mi corazón se agota Sé que no tendré derrota Con Cristo todo lo puedo Sé que no tendré derrota Con Cristo todo lo puedo Y si hay un mal dominante Que quiere acabar en mi vida No contaré la caída Si no cuando me levanté Pues conmigo va un gigante Que me guía con su dedo Con el tranquilo me quedo Pues sé que él nunca me falla Y al frente de la batalla Con Cristo todo lo puedo Y al frente de la batalla Con Cristo todo lo puedo Lo le lo la y le lo le la Le lo la y le lo le la Señor me ha dado a mí La fuerza para luchar Yo nunca voy a olvidar El día que lo conocí Cuando me vaya de aquí Una gran fortuna heredo En su mansión yo me hospedo Entraré a un lindo jardín Y hasta que llegue mi fin Con Cristo todo lo puedo Y hasta que llegue mi fin Con Cristo todo lo puedo Hay forma de describir Su poder y su grandeza Él me da la fortaleza Y el deseo de vivir Para poderle servir Mi corazón le concedo A Cristo el paso le cedo A él siempre le doy la gloria Y en busca de la victoria Con Cristo todo lo puedo Y en busca de la victoria Con Cristo todo lo puedo Lo le lo la y le lo le la Le lo le Le lo le la Y en busca de la victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video